para concientizar y para conocer un poquito más acerca de esto. Doctora, ¿cómo va? Buen día. Buen día, bienvenida. Buen día, bienvenida. ¿Nos escucha? Parece que fuera un... Ahí está. Buenos días, muchas gracias por haber llamado. Buenos días a toda la audiencia. Ahí está, un gusto. Bueno, cuando hablamos de trombosis, ¿a qué se refiere? Hemos escuchado tanto acerca de esta enfermedad, pero creo que puntualmente desconocemos qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos trombosis, doctora. Bueno, la trombosis es la formación de un coágulo dentro del torrente sanguíneo. Puede ser en una vena, entonces hablamos de una trombosis venosa, o en una arteria, que hablamos de una trombosis arterial. Esas son las dos cuestiones. Ahora bien, obviamente al formarse este coágulo lo que va a ocurrir es que el flujo de sangre se dificulta o se obstruye completamente, con lo cual va a afectar el sitio, la región, el órgano, en donde esté localizada. Y bien, este coágulo puede eventualmente moverse, desprenderse de ese lugar inicial en el torrente sanguíneo y alojarse, por ejemplo, en el caso de una trombosis venosa en el pulmón o en el caso de una trombosis arterial, por ejemplo, en el cerebro y dar un accidente cerebrovascular. ¿Hay algún lugar del cuerpo que sea más propenso a que ocurra una trombosis quizás en las piernas? Lo más frecuente para el caso de la trombosis venosa es justamente la formación de estos trombos, de estos coágulos en venas profundas. De las piernas también puede ocurrir en los brazos o en la pelvis, pero los de las piernas son los más frecuentes, ya sea en la pantorrilla o en el muslo. Claro. Vamos a hablar del antes y el después. ¿Cómo lo podemos prevenir a esto? Y una vez que nos damos cuenta que tenemos trombosis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, es muy importante que tengamos conciencia de que la trombosis es prevenible. Para prevenirla lo que tenemos que tener presente son cuáles son los factores de riesgo y eventualmente que un profesional haga esa evaluación de factores de riesgo para, si estamos sometidos a una situación particular, tomar la conducta terapéutica adecuada, tal vez dar un tratamiento profiláctico, etc. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Si les parece, vamos a mencionarlo. Sí, obvio. Ay, no la escuchamos. Se congeló la imagen. Bueno, puede pasar. Sí, obvio. La conexión. Bueno, hemos escuchado hablar tanto de la trombosis, me gustaría preguntarle a la doctora cuando pueda volver a conectarse, relacionado con el consumo de pastillas anticonceptivas, también muchos temían vacunarse en su momento, las vacunas contra el COVID, porque corrías el riesgo de tener trombosis y demás. Así que son muchas dudas que nos queremos sacar. Se quedó con que la imagen. Y también más allá de si en casa alguien tiene trombosis y podemos tenerlo nosotros. Y cómo prevenirlo también. Bueno, investigando sobre esta enfermedad, había leído que el consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo de la trombosis. Así que en un ratito, si volvemos a conectarnos con la doctora. Creo que está. La tenemos ahí, doctora. Nos escucha, nos ve. Pero nosotros no la escuchamos. No está el audio. No la oímos. Quizás tenga ella el micrófono apagado de su compu. Le vamos a... A ver, ahí está. Hola, doctora. Hola, doctora. Nos estaba comentando entonces los factores de riesgo y cómo prevenir la trombosis. Bueno, les decía que una de las cuestiones claves es la inmovilidad, la inmovilización. Por eso es importante que si tenemos una actividad sedentaria nos movamos cada hora y media, dos horas, nos mantengamos hidratados. Después, justamente por este tema de la inmovilidad, si una persona va a ser hospitalizada, eso aumenta el riesgo. Un viaje muy prolongado, eso aumenta el riesgo. Una cirugía, dependiendo de las cirugías más, personas que tienen un cáncer o determinados tratamientos de ese cáncer pueden incrementar el riesgo. Ciertas complicaciones de la coagulación también, ya sean congénitas adquiridas. Si tenemos un antecedente familiar de trombosis, tenemos que estar particularmente alertas porque podemos tener un mayor riesgo. La trombosis es una enfermedad multifactorial donde se van sumando cuestiones de riesgo y por eso es importante tratar de minimizar esos factores o identificarlos para tener una conducta terapéutica adecuada. Investigando, doctora, leí que el consumo excesivo de tabaco puede ser también un factor de riesgo para esta enfermedad. El tabaquismo puede ser, pero fundamentalmente, para la trombosis arterial. Bien. También la obesidad es un factor de riesgo. También ciertos tratamientos hormonales, sobre todo tratamientos hormonales de la mujer, el tratamiento con estrógeno, eso puede ser un factor de riesgo. ¿Las fatigas anticonceptivas? ¿Ahí? Por ejemplo, sí, o las terapias hormonales de reemplazo en las mujeres menopáusicas. Ajá. ¿Y cuál es el riesgo, digo, entre todas las mujeres que consumen este tipo de anticonceptivos? ¿Es alto el riesgo de tener trombosis? Muchas temen y dejan de utilizar este elemento por miedo, ¿no? O si lo llevan mucho tiempo consumiendo. No, bueno, eso... Después de tanto tiempo de consumirlos, es mejor frenar para no poder llegar a la trombosis. No, no, si se da... Por eso les decía antes que la trombosis es non-factorial. No quiere decir que si se toman pastillas anticonceptivas, eso implique que va a desarrollar una trombosis. Bien. Es la sumatoria de factores de riesgo. Claro. Por eso es tan importante que este riesgo esté evaluado por un profesional. El profesional tiene elementos para categorizar ese riesgo. El riesgo puede ser bajo, moderado o alto. Y de acuerdo a eso, bueno, se podrá indicar que se suspenda, que no se tomen unas pastillas anticonceptivas, que se cambia a veces la prescripción, los componentes. Bueno, por eso, eso depende de cada caso en particular. Depende, exacto. Por eso es tan importante la consulta y depende, además, de qué otros factores pueda tener esa persona. Bueno, imagino que es igual con la vacuna del COVID, ¿no? Que será una sumatoria de factores y que no todo el que sea vacunado tendrá trombosis. No hay una relación directa. Esa situación es diferente. En realidad, no se ha detectado al momento, con los estudios que tenemos al día de hoy, ningún factor que predisponga al desarrollo de la complicación trombosa. Y realmente no sabemos bien por qué se da, cuáles son los mecanismos. Hay algunos indicios de los mecanismos, pero no se ha identificado ningún factor de riesgo. Tener una trombosis previa no quiere decir que tenga más riesgo de desarrollar trombosis por la vacuna. Bueno, claro. Está bueno que lo aclare. Doctora, le quería consultar para ir cerrando, ¿qué señales físicas tendríamos que tener en cuenta para detectar una trombosis a tiempo? Bueno, en el caso de la trombosis de venosa profunda en una pierna, lo que va a pasar es que en la zona donde está el coágulo va a haber enrojecimiento, calor, puede haber entumecimiento, dolor. Esos son hinchazón. Son todos indicios de que puede estar cursando una trombosis y hay que inmediatamente hacer la consulta al médico para que se haga el diagnóstico y se haga el tratamiento anticoagulante que es lo que corresponda. Si la trombosis, si el coágulo ha migrado al pulmón y da una embolia de pulmón o un tromboembolismo pulmonar, lo que da es dolor de pecho, dificultad respiratoria, aumento del ritmo cardíaco, puede dar mareo, puede dar desmayo y puede dar también un dolor en el pecho. Perfecto. Perfecto. Bueno, doctora, es un cuadro más importante que requiere un tratamiento inmediato. Perfecto. Muy claro todo lo que nos ha dicho. Esperamos que haya sido una herramienta muy útil para todos los que nos están viendo. Así que le agradecemos un montón y le mandamos un gran saludo. Gracias, doctora. Chao, doctora.